El burro Van Ranking. Oye, ¿cómo ha dado nota el burro? ¿No para? Pues el burro Van Ranking besó a Slobosky en la cotorriza y las redes enloquecieron. Lo besó en la cotorriza. Suena como raro. Se dieron un piquito. Se dieron un piquito. En el video se puede ver cómo el actor incita al comediante, pues, de besarse. O sea, el burro en el que quería el beso. Pero que se traen ganas, se gustan. Pues no sé. ¿Qué pasa? No sé. Le dice, sin miedo al éxito, venga, Slobosky, por los likes. Y ahí estamos viendo... Ah, para que les dieran like. Ajá. Tal escena fue aplaudida por Ricardo Pérez y Juan Carlos, quienes presenciaron el controversial momento. Al final, Van Ranking lanzó diversos insultos a sus detractores cuando Slobosky con humor subrayó Yo hasta cerré los ojos de manera tierna. ¿Qué tal? Beso. Y luego de ahí, ¿qué pasó después? Ahí terminó la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después, no? Exacto. Eso es lo más interesante. Exacto. Bueno, pues ahí está el beso de Slobo y el burro, que obviamente en las redes sociales la gente está, bueno, flipando, flipando. Ustedes son únicos. Gracias, Nayeli. Qué bonita. Desde San Luis Potosí, María Rodríguez. Ahora que se acabe María Isabel y Amor Real, ¿será que den algo con Adelita Noriega en telenovelas? Pregunta Manuel. Pues vamos a investigar. No han anunciado. La que ya viene, ya, 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 ya. Ayer subieron promo, Vivir un poco. Ah, me lo mandaste. Qué padre. Vivir un poco. Que yo creí que no la iba a poder ver, pero sí la voy a poder ver, porque voy a estar en la ciudad. Era el día del 90's Pop Tour. Ah, ya lo cancelaron. Sí. Sí, es cierto. ¿Cancelaron 90's Pop Tour? Bueno, lo pospusieron. Lo pospusieron tanto el de Chicago como el del Paso. El Paso. Ajá. Entonces ya voy a poder ver el estreno, porque va a ser en sábado Vivir un poco con Angélica Aragón. Ajá. Ese es el problema, que solo será los sábados. Y en Total Play sí se te graba, pero yo tengo Easy. ¿A poco? En Total Play sí se queda grabado. Yo tengo Telmex, ahí no te sirve. No. No. Y qué curioso, Easy es de Televisa. Mira, es un pino. Bueno.